Oye Moctezuma, ¿qué vas a hacer con los seres que aparecieron en la costa? ¿Es cierto lo que dicen? ¿Que son dioses? ¿Dioses? No, no son dioses ¿Pero entonces cómo explicas las naves gigantes del mar? Los demonios que montan ¿Cómo explicas? ¡Cállate, cállate! Baja la voz primero antes que nada, ¿sí? ¿Sabes lo que puede pasar si te escuchan ahí lloriqueando como chamaco con escarificaciones? La escarificación es producto de un proceso simple, menos laborioso que el del tatuaje, pero sin duda bastante doloroso En la época prehispánica, para lograrla se hacían heridas o incisiones en la piel Siguiendo un diseño predeterminado en las que se introducía tierra, carbón o piedras pequeñas De tal modo que la cicatriz resultante tuviera volumen y en conjunto formara un diseño claramente distinguible Perdón, Wade Tlatuani, es que hay mucho pánico en la ciudad No, amigo, lo que hay en las calles no es miedo, es incertidumbre, es ignorancia ¿Qué? Voltea a tu alrededor ¿Qué? ¿Qué ves? Pues la ciudad Sí, baboso, ¿pero qué más? Pues no sé, gente, cosas Exacto, gente, insectos, ¿eso es todo lo que existe en el Valle de México? No, pues no ¿Qué más hay? Pues más gente, más insectos, más animales Exacto, y eso sucede de manera natural, a lo grande y a lo chico, ¿entiendes? La verdad no Luego te explico, a lo que me refiero es que esas cosas que montan debe de ser algún insecto gigante o algo así ¿Y las naves gigantes del mar? Estudiaste en el Calmecago, en el Tepochtali, ok, no me respondas, de todos modos la respuesta sería incorrecta Ok, creo que ya entendí, lo que usted me está diciendo es que son seres de otras tierras que vienen a compartir e intercambiar ideas Eh, sí, eso Ok, ok Está claro eso, ahora, lo importante es tomar una buena decisión para nuestro pueblo Ajá, ajá Y ahí es donde voy, la Kaelin me confirmó todo esto que te estoy contando y también me dijo que son como nosotros, o sea, comen, cagan, cogen Ok Y es ahí el punto más importante de todo esto Ok, si hacen todo eso significa que son otra civilización que vienen desde lejos para intercambiar ideas Sí, eso ya lo habías dicho, a lo que me refiero es a que cogen No entiendo Los exploradores han mencionado que son alrededor de 400 hombres ¡Aaah! No son nada para nuestro ejército de 100 mil guerreros Eso no es lo importante, escucha Son 400 hombres de pelo en la cara y piel blanca Hombres, ninguna mujer ¿Te imaginas cómo han de ser las mujeres de esta tierra desconocida? Deben de ser de piel blanca Como la luna Y quizás su piel tan suave como las plumas del colibrí El pelo en la cara quizás le quite lo atractivo, pero es exótico Ok, Witla Tuani, déjeme ver si entiendo Esta civilización que viene desde muy lejos para intercambiar ideas ¿Cree que si les damos buenos placeres y los tratamos bien ¿Cree que traigan a sus mujeres para que, bueno, intercambiemos ideas? ¡Exacto! Si les hablamos bonito y les damos la bienvenida Ellos se van a sentir seguros Van a traer a sus esposas ¡Ándale! Agarramos a sus primas y a sus vecinas Oiga, ¿y no cree que... ¿Qué qué? Olvídelo Mi querido Cuatu La conquista va a ser muy diferente a como todos piensan Las mujeres nos vuelven tontos El sexo un poco más Las mujeres nos vuelven tontos El sexo un poco más Y es que nos gusta bailar Al ritmo del que dirán Las mujeres nos vuelven locos El sexo un poco más La dinastía de braza Y... Si torne Torneo de creadores 2022 ¿Y qué? ¿Ya grabaste en lugares bonitos y divertidos? No es que no quiera hacerlo Simplemente yo ya lo hice por milenios Prefiero explicar y ser sincero En torno a cosas que puedo compartir Sin van a gloriarme de ello Como que México no está tan mal Mal son los que señalan algo Sin saber contar México es belleza y es más Si no por algunos pocos se ve estancar ¿De qué sirve decir que el mundial está mal? Que es una porquería de consumismo y más Si es una de las pocas veces En donde no es una tragedia Lo que nos une por igual Y desde ahí estamos avanzando No necesito traer la playera de México Para expresarlo No sé hablar maya Pero igual al decir Cajacele Hey, estoy amando ¿O no lo crees? Yo vivo mi momento Pensando que yo ya me mate Y yo solo así vivo sin penas Con la frente en alto o en el piso Para mí no hay diferencia YouTube era tu profesión Yo Dejé de subir videos Ahora los vivo en cada rincón Cuando se escucha un ruido Cuando hay silencio del espectador Y entonces todo se crea Todos son yo A veces tengo la capacidad De discernir Otras veces no La juventud está cansada Y no lo sabe Las fauces del lobo Se cerraron desde las doce Y los que no se han dado cuenta Van dando círculos Viendo señales y poses Y no está mal Vivir despierto Dormido Para mí da igual La cosa es la responsabilidad De tener una cámara Un micrófono Y pensar que la risa Y el show Es lo único que nos va a conectar A la mierda Sabada sobre el próximo rewind Y por eso ya no Ya no Unas cuantas lágrimas Derramadas en el teclado No es pecado Digo yo Nadie experimente En cabeza ajena Y no No quiero ser el villano Pero si es necesario Alzó la mano En nombre del don Que sale y regresa Cansado Sabiendo que está viejo Y que ya no puede Y que sigue sin alcanzar Para lo que soñó Desde pequeño Y la vida le dice que no ¿Por qué bro? Prender una cámara Y hacer lo mismo Que 300 personas hicieron y ya No es un low go Es simplemente la ecuación Y recibo De un temblor ¿No entiendes señor? Que yo no soy cualquiera Yo no soy un perfecto creador Y esto es lo que me hace A mí una mejor opción Ya caí Y no Diario me muevo Diario muero Y hoy en este momento estoy Diciéndote que mi video Fue un en vivo En visito radio Y un retiro espiritualidad En negro No, no quiero ser hater No lo soy Pero le muestro a la gente Lo que soy Que no volteo hacia atrás Y que soy un güey con suerte Que Youtube lo salvó De que de muchas cosas Y quien sabe Y que mucho aplaude y grita Cuando está solo Se sale Que bailo con coros de doble A Y la luna nos aplaude La oscuridad solo es el tiempo De descanso Y se sabe Que en estos tiempos La luz nos llama Y enhorabuena compadre Pero si no eres fiel A lo que llevas dentro Mejor no talle No escabe Alarde Que el cojo llega más rápido Que el carro último modelo En el tráfico de la tarde En fin, podría seguir Todos los de este torneo Me la pelan O si Menos Dinora Ella me cae bien a mí Fue la única que me escuchó Sin quererlo Cuando no estaba en mí Y si Las mujeres están ahí Viéndote mientras piensas Que vas a decidir Una buena historia Por surgir Una buena noche Hay que vivir Este es un torneo Y puede que no pase de ronda Pero hoy Quiero que entiendas Que esto soy Un título llamativo Con un mensaje profundo Lleno de mierda y jabón Hoy los perros Tienen más empatía De la que tu tía En algún meme tendrá Hoy hombres caminando Con pose de malo Se doblegan Ante la humildad De un extraño Hoy niños son sabios Hoy niñas son más valientes Que borrachos Mañana será un campo Y no un asfalto Las mujeres Eso, eso, eso Aguausontle que es Dile por favor A los encargados Que preparen Los mejores regalos Para nuestros futuros yernos Sí, güey Y no olvides Darle like al video ¿De qué video habla? Luego te explico ¿Cómo dice la banda?